Esto es el colmo, el hermano de Dina Boluarte y otros investigados por organización criminal se enferman en plena audiencia, sí, al mismo estilo de Alberto Fujimori. Sufro de hipertensión, del asma y arritma cardíaca. El día de ayer he pasado por el reconocimiento médico legal que corresponde, pero quiero informar a su despacho de mi estado de salud actual. Yo soy una persona de 62 años, tengo la hipertensión, tengo la hipertensión alta, me medico, tengo la glucosa también, también me medico con glucopaje. Por favor, siéntese, puede escucharlo sentado también, siéntese, porque lo veo agitado, siéntese, siéntese por favor, siéntese, lo veo agitado doctor, siéntese y yo del mismo modo lo escucho. Bien, señor, pues le decía que tengo un estado de salud delicado en el sentido de que hace más de un año también he sufrido dos intervenciones quirúrgicas al corazón. Y todo eso está en mi historia clínica. Le decía que si bien ayer he recibido un reconocimiento médico legal, le he expuesto esta situación al médico legista, y a pesar de que estoy con medicinas, la situación de recibir en mi casa y de ser intervenido y detenido ha disparado mi intención. Los médicos me recomiendan que esté tranquilo. Por esta razón, le solicito, entre sus facultades, detenidas en el artículo 264.5.b, que se sirva disponer un reconocimiento médico por médico particular para que venga a examinarlo, porque me siento mal. Está bien, está bien. Señor Fical. Sí, doctor, se le va a dar las facilidades para que el médico particular lo examine. Esta situación ha sido prevista y ya por nuestro código. El artículo 77 del Código Procesal Penal señala que si durante la privación de la libertad del imputado enfermara, el juez de investigación preparatoria o cualquier juez en cualquier estadio de oficio o a solicitud de parte, dispondrá su inmediata evaluación por parte de un médico legista o en su defecto por un médico que se designe. Por favor, siéntese. Si es lo mismo, ahora voy a atender. Entiendo la situación perfectamente. Es más, dentro de la data del certificado médico legal, he leído de que se ha señalado el problema que le aqueja, que le aqueja en salud. Entonces, el Ministerio Público, como ha quedado aquí registrado en audio y video, no tiene ningún inconveniente que también pueda ser asistido por su médico particular. Pero eso sí, ordeno que un médico particular, se le permite el acceso a un médico particular para que pueda evaluar al imputado, pero sin perjuicio, una vez que se obtengan los resultados, una reevaluación por parte del médico legista, donde pueda evaluarse, si es posible, y cuente con los documentos en el que se haya sustentado este tipo de afectación, y el médico también pueda pronunciarse. Esto va a tener seguramente un efecto sobre la medida de coerción, pero lo importante en este caso es que las personas, pese a ser limitadas a su derecho a la libertad ambulatoria, puedan ser atendidas por un médico, y puedan estar bien en salud. Entonces, así se ha dispuesto, y es estimable su pretensión. Usted se puso de pie. ¿Puede escucharlo? Sí, doctor, gracias. Yo estoy en la misma situación. Tengo la glucosa alta, sufro de hipertensión, del asma y arritma cardíaca. Está en mi historia clínica. Le pido que me atienda, que me asista a un médico particular, para que me tome los controles, si me incierto esté medicado, pero quisiera que me visite mi médico particular, para supervisar mi estado de salud. ¿Tiene oposición el Ministerio Público? Señor Fiscal, ¿tiene oposición? No, doctor, también que se le brinden las posibilidades. Muy bien, entonces, también le alcanza. Gracias, doctor. Si es sobre lo mismo, puede ser extendible, pero eso no va a restar el hecho de que también un médico legista puede evaluarlos, y contando con toda esa documentación, también puede emitir algún pronunciamiento. El mismo que necesariamente tendrá en cuenta el fiscal y le informará al juzgado. Doctor. ¿Algo independiente a lo señalado? Yo también estoy con la glucosa alta. Sí, ya indiqué. Ya estoy hoy día, me metí, estoy con cuatrocientos y tantos. Y también necesito. Lo que quiero que entiendan es que ustedes están privados de su libertad. Y esto puede pasar con cualquier, escúchame por favor, con cualquier ciudadano. El hecho de que se les prive de su libertad no quiere decir que se les va a privar del derecho a la salud. Y si ustedes tuvieran algún tipo de afectación o emergencia, también el señor fiscal garantizará para que ustedes puedan ser atendidos en un centro hospitalario o por un médico, según sea el caso. No se les ha restado el derecho, solamente es una detención. Entiendo la gravedad que puede ocurrir con esto de diez días, pero al menos el juzgado está controlando que se cumpla con todas las garantías constitucionales que prevé para todos ciudadanos. La igualdad es en aplicación y para todos. Sufro de hipertensión, del asma y arritma cardíaca. El día de ayer he pasado por el reconocimiento médico legal que corresponde, pero quiero informar a su despacho de mi estado de salud actual. Bueno, yo soy una persona de 62 años, tengo la hipertensión, tengo la hipertensión alta, me medico, tengo la glucosa también, también me medico con el glucopaje. Por favor, siéntese. Puede escucharlo sentado también, siéntese, porque lo veo agitado. Siéntese. Sí, pero permítese. Siéntese, por favor. Siéntese. Lo veo agitado, doctor. Gracias. Siéntese y yo del mismo modo lo escucho. Bien. Señor, pues le decía que tengo un estado de salud delicado en el sentido de que hace más de un año también he sufrido dos intervenciones quirúrgicas al corazón. Y todo eso está en mi historia clínica. Le decía que si bien ayer he recibido un reconocimiento médico legal, le he expuesto esta situación al médico legista, y a pesar de que estoy con medicinas, la situación de que estoy con medicinas, la situación de recibir en mi casa y de ser intervenido y detenido, ha disparado mi intención. Los médicos me recomiendan que esté tranquilo. Por esta razón, le solicito, entre sus facultades, lo tenías en el artículo 264.5.b, que se sirva disponer un reconocimiento médico por médico particular para que venga a examinarme, porque me siento mal. Está bien. Está bien. Señor Fiscal. Sí, doctor. Se le va a dar las facilidades para que el médico particular lo examine. Esta situación ha sido prevista ya por nuestro código. El artículo 77 del Código Procesal Penal señala que si durante la privación de la libertad del imputado enfermara el juez de investigación preparatoria o cualquier juez en cualquier estadio de oficio o a solicitud de parte, dispondrá su inmediata evaluación por parte de un médico legista o en su defecto por un médico que se designe. Por favor, siéntese. Si es lo mismo, ahora voy a atender. Entiendo la situación perfectamente. Es más, dentro de la data del certificado médico legal, he leído de que se ha señalado el problema que le aqueja, que le aqueja en salud. Entonces, el Ministerio Público, como ha quedado aquí registrado en audio y video, no tiene ningún inconveniente que también pueda ser asistido por su médico particular. Pero eso sí, ordeno que un médico particular, se le permite el acceso a un médico particular para que pueda evaluar al imputado, pero sin perjuicio, una vez que se obtengan los resultados, una reevaluación por parte del médico legista, donde pueda evaluarse, si es posible, y cuente con los documentos en el que se haya sustentado este tipo de afectación, y el médico también pueda pronunciarse. Esto va a tener seguramente un efecto sobre la medida de coerción, pero lo importante en este caso es que las personas, pese a ser limitadas a su derecho a la libertad ambulatoria, puedan ser atendidas por un médico y puedan estar bien en salud. Entonces, así se ha dispuesto y es estimable su pretensión. Usted se puso de pie. ¿Puede escucharlo? Sí, doctor. Gracias. Yo estoy en la misma situación. Tengo la glucosa alta, sufro de hipertensión, del asma y arritma cardíaca.